El paso del huracán ha dejado consigo que fuertes ráfagas de viento se sintieron en Santiago, el cual varios árboles derribados producto de esto y algunos letreros. Todavía vamos a seguir sintiendo los efectos del huracán durante las próximas horas, producto de la intensidad y la amplitud que tenía este poderoso huracán. O sea, las personas que viven en zonas de peligro deben mantenerse atentos y vigilantes, porque de acuerdo al informe de meteorología la lluvia van a seguir, pero también las ráfagas de viento y las fuertes brisas también van a seguir. Francisco Arias dijo que todos los organismos se encuentran trabajando para dar respuesta ante cualquier eventualidad, por lo que manifestó que no deben dar por finalizado el paso del huracán por el territorio nacional, ya que aún quedan efectos del mismo. Noticias 55, Marisela Gutiérrez.